Hola amigos, no todo el mundo ama a los perros, ni todo el mundo los entiende, pero en ese caso simplemente no adoptes o compres uno y aún menos lo maltrates. La mayoría de los perros son criaturas leales, cariñosas, comprensivas y no sabemos cómo es posible que alguien les haga daño, pero aún así hay quienes condenan a estos leales animales al sufrimiento y al tormento. Este terrible hecho tuvo lugar en Rumanía. Unos transeúntes encontraron cuatro cachorros en la calle. Alguien los roció con alquitrán, un líquido venenoso viscoso o un producto similar al del asfalto negro y duro, y los dejó morir. Uno de los cachorros tenía todos sus oídos, ojos y hocico completamente cubiertos de esta costra venenosa. Por suerte para los cachorros, la gente que pasaba por allí llamó inmediatamente a los activistas de una organización protectora de animales, Katalin Pavaliu. El fundador de esta organización se llevó a los cachorros a su casa y pasó varias horas limpiándolos del alquitrán endurecido. Fue un trabajo largo y laborioso. En algunos lugares, el alquitrán ya se había adherido con fuerza y el pelo tuvo que ser afeitado por completo. Como resultado, los cuatro encantadores y amorosos cachorros quedaron limpios nuevamente. Ahora su salud no corre peligro. Los pobres estaban tan asustados que al principio ni siquiera se atrevieron a aceptar comida de las manos del hombre. Ahora estos adorables cachorros viven en el apartamento de su salvador. Esta historia tiene un final muy inesperado. Después de cuatro años de relación, el chico finalmente decidió mudarse con su novia. Pero no tenía idea de cuánto odiaría a su novia a su perro Molly. La joven dio un ultimátum y exigió deshacerse del perro sin importar cómo. Después de pensar largas horas en este problema, el chico decidió publicar un anuncio en internet. Lo doy gratis en buenas manos. A mi novia no le gusta mi perro Molly, así que tendré que encontrarle un nuevo hogar. Es de raza pura, de buena región y estuvo cuatro años conmigo. Le gusta jugar, sin embargo no está muy bien entrenada. Tiene el pelo largo, por lo que necesita un poco más de cuidado, especialmente sus uñas. Pero le gusta que le cuiden y mimen. No duerme y hace ruido toda la noche, solo duerme cuando trabajo. No come barato, nada más come comida humana de alta calidad a un precio nada barato. Nunca te recibirán la puerta después de un largo día de trabajo y nunca te dará amor desinteresado, incluso si te sientes mal. No muerde, pero fácilmente te puede hacer una maldita trampa desagradable. Así que si alguien está interesado en mi novia de 30 años, egoísta, rencorosa y materialista, que venga a buscarla. Mi perro y yo queremos que se mude a otra casa lo antes posible, es urgente. Unos días después actualizó el anuncio y agregó que la chica ya se había ido con sus padres y que él y Molly estaban buscando una nueva novia. Ahora nos iremos a Granada, España. Un perro ingresó en una organización de rescate de animales. Estaba tan exhausto y desnutrido que los veterinarios dijeron que no le quedaba mucho tiempo de vida. El perro pesaba tan solo 7,5 kilogramos, que era extremadamente poco para un representante adulto de esta raza. Sus órganos internos podrían fallar en cualquier momento. Pero dos meses después, gracias al cuidado y amor humano, el perro cambió completamente. Compruébalo por ti mismo. Me alegra que aún haya gente de buen corazón en el mundo. Durante un viaje de trabajo a Buenos Aires, Olivia Sievers, una azafata alemana, alimentó a un perro sin hogar. Desde entonces, cada vez que viene a esta ciudad y se hospeda en el mismo hotel, se encuentra Rubio, como así llamó al perro. Rubio podía pasar semanas esperando a la mujer. Independientemente de que el perro fuera adoptado y ayudado por personas amables, él corría casi cada mañana al hotel para encontrar a Olivia. Como resultado de tan indescriptible amor, Olivia decidió adoptar al perro. Ahora Rubio vive en Alemania. Un día un adolescente trajo a casa un perro sin hogar. El padre estaba en contra, pero la madre convenció a su marido de que no echara al perro. Le recordó que su hijo siempre había soñado con tener un perro desde su infancia, pero ella no quería a uno porque sabía que todas las preocupaciones sobre la mascota recaerían sobre sus hombros. Ahora el hijo ya es mayor y podría cuidar del perro él mismo. Y así sucedió. Martín, que así se llama el chico, inmediatamente lavó al perro y le quitó las pulgas. Lo llevó al veterinario y le dijeron que el perro estaba sano. El joven llamó al perro Jack. El perro amaba mucho a su nuevo dueño y este inmenso amor era mutuo. Cabe decir que Martín tenía muy mala relación con su padre, que no era suyo. Un día se pelearon por las malas notas del chico. Jack defendió a su dueño lo mejor que pudo, ladró mucho y luego comenzó a destruir todo a su alrededor, rompiendo el sofá con los dientes. Como si quisiera demostrarle al hombre que si no se detuviera lo mordería. Entonces se asustó y Martín y Jack se fueron a su habitación. Por la mañana el chico fue a la escuela. El perro escuchó como todos salían de la casa, pero al cabo de unos minutos alguien volvió. Era el dueño de la casa. A Jack por supuesto no le caía bien, pero entendía que tenía que obedecer. Este ordenó que lo siguiera y el perro siguió obediente al hombre. Subieron al coche y condujo en dirección desconocida. El automóvil atravesó lentamente un campo abierto de nieve. El conductor se detuvo a pocos metros de un acantilado. Debajo había una cantera abandonada pequeña, pero bastante profunda, con paredes verticales. El hombre se volvió hacia el coche y abrió la puerta. Jack inmediatamente saltó de allí. El animal saltó voluntariamente a la nieve y miró al hombre. Le hizo señas al perro para que lo siguiera y cuando llegó al borde de la cantera lo empujó hacia abajo con todas sus fuerzas. El hombre se fue a toda prisa. Jack tuvo suerte de que la gran cantidad de nieve suavizara su caída, pero por mucho que lo intentaba no podía salir del agujero. Y así pasó el día hasta que llegó la noche. El pobre perro estaba muy hambriento y se quedó esperando a que alguien regresara pero no se oía a nadie. Menos mal que Jack tenía un pelaje grueso y largo, y gracias a eso no se congeló y murió de frío. Además en esos días no hubo heladas severas. El día siguiente también estaba llegando a su fin cuando Jack escuchó unas voces. Ladró tan fuerte como pudo para ser escuchado, y la gente lo escuchó y lo vio. Eran guardabosques, hablaron entre ellos y se fueron, Jack se puso muy triste. Pero tras media hora, uno de los guardabosques, un chico joven inmediatamente publicó una publicación en internet con fotografías de que un perro había sido encontrado. Martin, tras la desaparición de Jack, lo buscaba por toda la ciudad día y noche. Por la noche, sentado en su casa, vio una publicación e instantáneamente reconoció a su perro. Entonces lo entendió todo, se lo dijo a su mamá y fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la madre. Porque hacía tiempo que comprendía que este hombre cruel no era con quien le gustaría vivir toda su vida. Pues ella y su hijo sufrían de su naturaleza y carácter difícil. Martín se llevó a Jack y ahora viven juntos y son muy felices. Incluso ahora a Martín le va divinamente en la escuela. Y eso es todo por hoy amigos, escribe tu opinión sobre el video en los comentarios de debajo del mismo. Dale a me gusta y no olvides compartir este interesante video con tus amigos. Nos vemos pronto.